Quiero felicitarte por el trabajo que has realizado en esta gran dependencia. Has demostrado tener mucha capacidad y talento para cumplir con las exigencias del servicio público. Eres un elemento imprescindible en el equipo. Enhorabuena. Muchas gracias. Y mira, aquí te paso por favor la nómina para que me la hiciste. Muy bien. Muchas gracias. Quiero felicitarte por el trabajo que has realizado en esta gran dependencia. Has demostrado tener mucha capacidad y talento para cumplir con las exigencias del servicio público. Eres un elemento imprescindible para el equipo. Enhorabuena. Mira, aquí tengo tu recibo de nómina para que me la firmes por favor. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. El Congreso de Aguascalientes aprobó una reforma para garantizar la igualdad salarial entre mujeres y hombres. Misma función, mismo sueldo en la administración pública. Leyes equitativas, leyes justas. El Congreso de Aguascalientes aprobó una reforma para garantizar la igualdad salarial entre mujeres y 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 mujeres.